Celaya tiene obras. Con el objetivo de solucionar los conflictos viales generados por la circulación y cruce del ferrocarril en una de las principales avenidas de la ciudad de Celaya, se arrancó la construcción del puente Irrigación, que contará con dos carriles por sentido en una extensión de un kilómetro. Para la construcción de este puente, el gobierno del estado invirtió casi 283 millones de pesos. Además, Celaya cuenta con una nueva alberca semiolímpica. Fue inaugurada la alberca semiolímpica Liliana Ibáñez en la unidad deportiva Campus Look de Celaya en beneficio de 340 mil personas. Esta alberca ofrecerá clases de natación a personas de todas las edades. La alberca lleva el nombre de Liliana Ibáñez en honor a la nadadora más rápida de México, originaria de Celaya, y contó con una inversión de gobierno del estado de más de 22 millones de pesos. ¡Eso es grandeza! ¡Eso es grandeza!